Hoy me desperté con el proyecto en mi teléfono, tal cual se había dicho, ingresó hoy temprano al Parlamento, la interpartidaria, que es la reunión de todos los sectores, había mirado que el camino puede ser una comisión especial de 15 miembros, muy probablemente los compañeros ya vienen trabajando en trabajo y en hacienda seguramente, que se va a instalar y bueno, nosotros queremos tener un poco de tiempo, el Frente tiene su propia comisión instalada, además de 25, 27 compañeros, creo que fue correcta nuestra postura, si hubiéramos opinado del borrador, hubiéramos opinado sobre algo que no era el proyecto del gobierno, ahora está el proyecto del gobierno y como siempre va a tener la opinión responsable del Frente Amplio, nos hemos definido una oposición responsable, gobernamos 15 años, no somos los mismos que en el 71, es decir, hemos tenido una práctica, una experiencia, una responsabilidad de gobierno y en esa línea vamos a aportar.